La cuestión del verano, quinta temporada, estamos caminando por los pasillos de los vestuarios del Domingo Burgueño Miguel y nos hemos encontrado con gente de Denfield que obviamente no es famosa, no son los que salen generalmente adelante de las cámaras me están mirando como yo a este pibe, ¿quién es? ¿qué viene a hacer acá? La pregunta fundamental es, ¿qué haces vos mientras los demás disfrutan, mientras los demás veranean? Trabajamos ¿Y cuál es tu función acá? Soy asistente de cámara Asistente de cámara Ajá En este caso trabajás con el señor allá, que ya lo conocemos, venga los cinco ¿Cómo es su nombre? Fernando Fernando, ¿y estás acá, afuera del vestuario? ¿y qué función te toca? ¿cuándo te dicen? Bueno, cuando tenemos que salir para afuera, le dicen a Eli, sacamos la cámara para afuera y está En este caso el camarógrafo es él, ¿vos estás para asistirlo a él? Para asistirlo a él ¿Y cuál es la función por ejemplo de un asistente? ¿qué tiene que hacer? ¿El cable? El cable, ayudarlo a llevarlo a la posición Con la... llevar el trípode también Bueno... ¿El trípode, no? Sí, es pesado Es pesado, es pesado Con el calor que hace, mato Mato, mato Sí, se complica Igual, ustedes vinieron preparados, nosotros recién hablábamos con Marquito que en mi camarógrafo y nos falta agua Ustedes, gracias a Dios, se avivaron y trajeron el agua Y trajeron agua ¿Hace cuánto? Hace 8 años ¿Y qué experiencia que trabajar en un medio tan importante, no? como es la empresa que es? Bien, bien Está bueno Está bueno ¿Tenés contacto así, tipo, con la gente que uno ve delante de cámara, con los periodistas? Sí, sí, tengo contacto ¿Con quién te llevas bien? No sé, como... con todo ¿Sí? ¿Buena onda ahí? Buena onda con todo Bueno, vamos arriba Yo te quiero agradecer por las palabras Un buen 2018 Y una buena jornada laboral Bueno ¿Hasta tú no imaginás qué le das hoy acá? Y hasta la 1 Hasta la 1 Y ahora arrancaste Y a las 2 de la tarde ¡Mamita! Casi todo el día trabajando ¡Mamita! Con razón estás sudando De la forma que estás sudando Bueno, señor, un gustazo Vamos arriba ¡Mamita! Pará A las 2 Hasta las 2 Son 12 horas, ¿no? Si le resto una Pará que me falla la cuelta matemática ¡Mamita! Es un montón laburando Hay que apagar el calor de alguna forma ¡Firmámenú! ¡Firmámenú! ¡Sí! ¡Firmámenú! ¡Qué placer encontrar un viejo amigo! Vos estabas cuando todo esto que se llama la trascienda del verano arrancó Yo estaba presente Y ahora te entrevistamos para... La trascienda ¿Te acordás de la pregunta como era? Era la trascienda del verano Y la pregunta que iba abajo La pregunta que era abajo es... ¿Cómo era vos? Me está dejando pegar ¿Qué haces? ¿Qué haces vos mientras los demás disfrutan? ¡Casi! Vacacionan ¿Qué haces vos mientras los demás? Mientras los demás pasan bomba No, no me acuerdo No, dale ¿Qué haces vos mientras los demás trabajan? No Mientras los demás... Perdón ¿Qué haces vos mientras los demás...? Van a hacer muchos años ya, ¿no? Y fueron unos cuantos años... ¿En qué estación estamos? Estamos en verano ¿Entonces qué haces vos mientras los demás...? ¡Verané! ¡Bajo! Ah, ¿cómo me costó? ¿Cómo me costó? ¿Cómo vamos? No, creo que podía estar media hora más ¿Cómo andas, Gabriel? Bien, bien, bien Feliz año, ¿yo bien? Gracias, gracias ¿Cómo andas más jóvenes, Gabi? Pasan los años... Pero pagame la luz, vos apagame la luz Se lo van a poner hasta el aire, vos Un camarógrafo a Canal 7... ¿Cómo lo vamos a poner al aire? ¿Vos estás trabajando? Estoy laburando Contanos, ¿para qué estás trabajando? Ahora, en este momento, en este instante Para Canal 7, para 7 Sentidos Y te toca cubrir todo lo que es famoso Sí, sí, sí Farándula en general Dale, cuidado con las farándulas Noche, movida, en general Bueno, Gabriel, buen laburo Gracias Un placer verte por acá Y vas a volver al 30 Porque vas a estar en pantalla Yo voy a hacer todo lo posible Para que vos estés ahí Y parecería que sí No la veo, no la veo Mando un saludo para todo el equipo Ya que estoy ahí también Y un gusto verlo Vamos arriba Gabriel González, uno de los grandes fundadores De este proyecto Que se llama Canal 30 ¡Gabi! Charaz, charaz Vamos arriba Pará que te iba a decir algo Ah, la trastienda del verano ¿Qué haces vos? Mientras los demás veranean ¡Vamos! ¡Gabi!